I need you now, I need you now, I need you now, I need you now, I need you now. Messi, Depol, McAllister, Messi, Daniel Fico, lo tiene Julián, pero qué golazo, goool, goool, Ecuador, 0 más invicto que nunca, Julián Alvarez. Al ataque se viene el autónomo dentro del área, toca el medio por el 6th, goool, goool, gool, Spiderman, Spiderman. Llegó Julián Alvarez para marcar la apertura, rompe el 0 de New Jersey, dado, Messi recibió El gol de Di María, allí tiene el gol, Messi tocó de primera para Julián. ¡Gol! Julián Álvarez, el autor del gol. ¿Quién hubiese dicho que el primero de Argentina, a Emiratos Árabes, iba a ser de contra? Un rodeo del 10 para quedar habilitado, Ramán lo habilitó, lo... ¿Cuál es tu sueño que tenés en el fútbol, si tú veras que tienes? La JIR, ¿cuál es tu sueño? Jugar un mundial. Jugar un mundial. Julián, y si tuvieras que elegir quiénes tuvieron en el fútbol actualmente. Tu fútbol favorito. ¡Enzo, vamos Enzo, vamos! Fernández, Julián, Julián, Julián. ¡Gol, gol, 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 gol! Giró, enganchó, amagó, la puso contra el palo a la izquierda. Aquí nada que hacer para Cherty. ¡Viva el fútbol, Enzo! ¡Viva el fútbol, Julián Álvarez! En ese puesto, como recién. Presiona de Paul. Se complicó la vida. Vamos Julián, vamos. ¡Así está Julián! Argentina 2. Australia 0. Julián Álvarez, el autor del gol. La sigla. Va Julián. Contra todos. Va que pase el ataque también. La vuelvo a Lina. Va Julián. Va Julián. Encaró. Lento de rebote. Julián está. ¡Gol! ¡Gol! Valeo. Va la fiera. Vale la senda. Valeo. Valeo. ¡Qué buena! Sigue el leo por el tercero. ¡Traga! ¡Gol! Gracias.